La Asociación de Estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha ha vuelto a salir a la calle. Nosotros hasta que veamos algo real seguiremos adelante con nuestras protestas porque vemos que pasa demasiado tiempo y los pasos que se dan son pequeños. Estamos demandando tanto a la Delegación Provincial como a la Consejería de Educación, que es la construcción de un edificio propio para el Conservatorio Superior, que es el único que hay en toda Castilla-La Mancha y nos parece que se merecen unas instalaciones adecuadas que es lo que va a hacer que tengan una mejor calidad de enseñanza. El actual edificio que exista en la calle Zapateros era en un principio una ubicación provisional. Al menos en esas condiciones se inauguró el conservatorio hace ahora cinco años. Todavía sigue sin haber proyecto. Se ha presentado un boceto de proyecto que no es un proyecto definitivo porque no está hecho por arquitectos, es ahí una solución que no sabemos si tampoco es fruto de las prisas ante la presión que estamos ejerciendo. Los alumnos y profesores aseguran que por las tardes no pueden dar clase o se ven obligados a peregrinar a otros colegios de la ciudad dificultando una enseñanza de calidad. Compartimos el edificio con el Conservatorio Profesional, tenemos falta de aulas para estudiar, por la tarde no podemos venir a estudiar debido a que el uso es del profesional. El auditorio está completo desde septiembre, las actividades por la mañana y por la tarde hasta junio. No se puede proponer nada nuevo que no esté ya en septiembre. También usamos el colegio por las tardes. Y en el tema laboral, AMPE pide una estabilidad de una convocatoria de oposiciones. Y que esos 50 profesores que hay ahora mismo, que están un poco en el aire, porque ahora mismo en el profesional tenemos unos 50 y otros 50 en el superior que comparten espacios, sí que hay una estabilidad en el profesional pero no la hay en el superior. Y esa estabilidad se tiene que conseguir básicamente a través de convocatorias de oferta de empleo público. Casualmente y dos horas antes de la manifestación, el gobierno regional y la diputación anunciaban la firma de un convenio de colaboración para el futuro conservatorio. ¡Gracias!